Y también el mundo del espectáculo se vistió de luto. El día de hoy falleció El Amor Eterno de Antonio Aguilar, Flor Silvestre, estrella de películas como Viva la Soldadera, Primero Soy Mexicano y Ani Mastrujano. E interpretó canciones mexicanas como Cielo Rojo, Imposible Olvidarte, Pobre Corazón y Guadalajara. Falleció este miércoles la matriarca de una familia de grandes artistas, tenía 90 años de edad. La Asociación Nacional de Actores de México informó el deceso a través de su cuenta vía Twitter y envió sus condolencias a sus hijos, los músicos Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, Dalia Inés Nieto Jiménez y Marcela Rubiales. Estuvo casado con Antonio Aguilar, el charro de México, desde el 59 hasta la muerte del cantante en el 2007. Flor Silvestre descansará al lado de su esposo, don Antonio Aguilar. Flor Silvestre llegó a ser una de las cantantes y actrices mexicanas más populares de mediados del siglo XX. Debutó en el cine en Primero Soy Mexicano, en el 50, una cinta escrita y dirigida por Joaquín Pardavé y apareció también en el bolero de Raquel junto a Cantinflas, Pueblo en Armas y La Cucaracha, en la que compartió créditos con María Félix. Su papel más importante fue en la cinta del 61 Ánimas Trujano, El Hombre Importante, de Ismael Rodríguez. También quiere decirle que el artista, cuyo verdadero nombre era Guillermina Jiménez Chaboya, nació el 16 de agosto del 30 en Salamanca, Guanajuato. Además del nombre artístico por el que fue más conocida, tomando el título de una película de Dolores del Río, también usó el de La Soldadera. Sus padres cantaban mariachi y ella debutó a los 13 años en el Teatro del Pueblo Descanse en Paz, la actriz y cantante Flor Silvestre. Vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.